Tema número 6. Tipos de estrategias. En este tema número 6 vamos a hacer un pequeño resumen porque existen muchísimos tipos de estrategia y se ha hecho una síntesis de los más importantes. Interactivas. Penetración en el mercado. Se basa en actividades que ayuden a que el producto se posicione en el mercado. Desarrollo del mercado. Aquí es donde el propietario de una empresa pone una igual en otra parte del lugar. Desarrollo del producto. Su principal función es de tratar vender más a través de la innovación y así poder alcanzar mayores ventas. Integrativas. Integración hacia adelante. Aquí busca tener un mayor control en los distribuidores. Integración hacia atrás. Busca tener un mayor control sobre los proveedores para así poder obtener mayores productos que ayuden a crecer las utilidades de la empresa. Integración horizontal. Aquí busca no tener competidores y por lo tanto busca comprar a la competencia. Diversificados. Concéntrica. Se añaden nuevos productos que se relacionan con el producto principal. Conglomerados. Se añaden nuevos productos que no se relacionan con el producto principal. Horizontal. Se añaden nuevos productos no relacionados para el cliente actual. Otras, como las asociaciones. Reducción. Aquí busca la reducción de costos para que se tenga una mayor utilidad. Desposeimiento. Aquí es donde se vende una acción para que tenga más dueños y así inviertan su capital. Liquidación. Es donde es mejor que la empresa se declare en quiebra. Combinación. Es donde surgen varias actividades o estrategias simultáneamente.